Ahora mismo tengo el gusto de conversar con María Antonia Pérez, subdirectora de la Casa de Cultura 20 de Octubre de nuestra ciudad de Bayamo. Muy buenas tardes María Antonia. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué actividades nos tienen preparado para este fin de semana María? Este fin de semana se mantiene la casa con los talleres de creación de artes plásticas y como resultado del trabajo que se hizo para el verano se incorpora el taller de guitarra. Decirles a los televidentes que en esta ocasión vamos a trabajar con orientaciones sobre la técnica de las artes visuales, que en este caso las artes plásticas pues estamos en un proceso de reorganización y también estamos en un proceso de captación. Esto también se suma al trabajo que realizan los profesores en nuestra institución y en el Palacio de Pioneros. En el caso del sábado del libro, que se realiza a las 9 de la mañana, en los portales de nuestra institución, se le está dedicando a la literatura granmense y se destaca a los escritores de la Casa de la Cultura. Y en esta oportunidad vamos a tener la presentación del libro más horrible que yo del escritor Luis Llorente y lo va a hacer ese querido poeta y amigo nuestro, Omar Parada, que aprovecho la oportunidad para felicitarlo por el premio alcanzado recientemente. Y también decirles que en el horario de la noche, a las 9 de la noche, los esperamos en el espacio Camino al Arte, que ya tenemos un público habitual que nos acompaña todos los sábados y allí vamos a tener la presencia de participantes, algunos participantes del recién finalizado Festival de Bolero. También tenemos al Fono Mímico Marino, que gustan mucho, y pareja de baile, que ya es habitual que nos acompañen en esta actividad. También quiero hablarles que para la Fiesta de la Covenera de la Casa tiene un amplio programa que incluye todas las manifestaciones y voy a reiterar con lo de literatura. Hemos logrado el rescate de que se premie para este año el concurso provincial 20 de octubre, un concurso que me ha desaparecido y que ya, gracias a la gestión desde la dirección de la casa junto con el metodólogo de la especialidad, el Buencaro, que es una gente muy valiosa para nosotros, tenemos el 17 de octubre a las 10 de la mañana la premiación de este concurso. Estamos invitando a la población que nos escucha. También tenemos la esperada presencia del Coro Ismarillo con su concierto, que no puede faltar, una de nuestras instituciones insignia que ya tiene 40 años de creado y que también nos va a acompañar la Peña de Pedrito con esta oportunidad. Como corresponde, segundo viernes, amablemente, la familia de Pedrito ha cedido a cambiarlo para tercer, perdón, tercer domingo, coincidiendo con la fiesta de la cubanía. Eso es alguno de los espacios importantes que tenemos. Ya más adelante promocionaremos desde la radiobase, desde estos medios de comunicación que va a acontecer en nuestra Casa de Cultura. Y usted nos hablaba de un proceso de reorganización que tiene... Sí, la Casa está reorganizándose desde el punto de vista de elevar la calidad de la atención al movimiento artista aficionado, la categorización de unidades artísticas, recientemente categorizamos unidades artísticas municipal y provincial en especialidad de música y el trabajo con artes plásticos con los infantes va muy bien, un resultado excelente. Así que yo espero que los padres lleven a los niños a la casa y que no olviden que la Casa de Ventas de Octubre tiene abiertas las puertas para todos. Sobre este tema, María Antonia, yo creo que podríamos volver al programa para explicar un poco más sobre este proceso de reorganización y para que también los padres conozcan cómo pueden llevar a los niños, en qué horario, cuáles son los talleres de creación y apreciación, que no solamente son los sábados, también día de semana podemos trabajar, aunque la organización de la casa tiene la programación a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, lunes se descansa generalmente y martes y miércoles y sábado talleres. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, María Antonia, en el programa. Vamos a volver sobre estos temas en próximas emisiones, así que tenga usted una muy buena tarde. Gracias a la propia partida. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Seguimos en Frecuencia 12. Muy buenas tardes. Gracias.